¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toy, ella es Noe, y estamos en un nuevo video para el canal. ¡Ahora celebremos que estamos todos vivos! Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Bueno, chicos, vamos a estar viendo, pues, el partido del Inter del Miami contra el FC Dallas. Así es, chicos, ya son los octavos de final de la Let's Cup. Pues ya saben, esperemos que Messi siga teniendo ese rendimiento que ha tenido constante desde que comenzó el torneo. Un rendimiento muy bueno en lo personal. Así que nada, chicos, acompáñenme a ver en los mejores momentos, obviamente. La reacción aquí conmigo, vamos a estar apoyando, vamos a ver qué tal, qué nueva joya se hace Lionel. Yo pienso que puede ser un partido realmente que le puede ir muy bien al buen Lionel Messi, porque tiene todo para romperla. Así que esperemos que sigan ese camino, esa racha, y no sea el fin todavía de Messi en la Let's Cup. Así que vamos a disfrutar esta reacción, chicos, y nada, vamos a disfrutar el primer tiempo, y pues, venga. Y arranca, chicos, el partido, comencemos con el pardidito. Venga, todas las buenas, las buenas deseas y energías para el gran Lionel Messi y obviamente para toda la banda de Miami. Y nada, chicos, a disfrutarlo, venga. Por cierto, dato curioso, chicos, se han enfrentado tres veces y no le ha podido ganar ni una sola vez el Inter Miami al Dallas. Van dos victorias de Dallas y un solo empate. Así que ahorita los números están a favor de Dallas, pero obviamente no tenía una Messi en ese momento. Y ya es otra historia. Ya cambió ahí el papel, no estaba tampoco Sergio Burqué, Jordi Alba, ya están a otro diferente. Y están jugando chicos a 40 grados, imagínate el calor que está haciendo. No sé si Messi habría jugado en alguna temperatura, si de grande alguna vez, piensas que habría jugado a esas temperaturas en España. Pues sí, le puede ser, pero no sé. Pero 40 grados de noche no es normal. Y pesadito, ¿no? Ok, se viene la primera de Dallas, esperemos que no pase nada. ¡Uy, no mames! Ok, se viene, se viene uno con la primera llegada de Dallas. Si las cosas siguen en ese tipo de tono, creo que va a ser uno de los partidos más complicados que enfrente Dallas en el torneo, eh, Miami en el torneo, eh. Claro. Ahí la defensa se vio muy en dieble otra vez. No cubrió a nadie, lo dejaron solo. Bueno, cabeceo del nabo, pero se vio a cabeceado. Vino de dos minutos. Vino de dos minutos y ya la primera de peligro. Del FC Dallas. ¿Qué? No, 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 no. Se tira por el costado izquierdo, el toque abierto, y en el zapatazo no amaga Quiñón, ya está para Giovane Jesús. ¡Adiós! ¡Uy! No fue, ¡oh! ¡Ay, no fue fuera del lugar! ¡Ay, me he asustado! Dije, no mames. Bueno, segunda llegada Literalmente fue gol Obviamente No lo pactaron fuera de lugar Pero Sí, esperemos que en la revisada No vaya a ser que, a ver como se ve Vamos a ver la repetición Este se fue del lugar, el 8 Ahí no está En fuera de lugar Vamos Vamos Gol No, este güey No mames, está endemoniado Lionel De qué De qué fue De Messi, obviamente de Messi Se lo dio de hacia atrás Salva, después vi ¿Qué pasó? O sea, ¿qué? Ah, está endemoniado este cabrón O sea, ¿qué carajo? Literalmente chicos No, cerebro con la enjunde de siempre Porque Ni siquiera me lo esperaba ¿Qué están marcando? No me digas que fuera del lugar Porque yo no vi ni falta Ni fuera del lugar Ni nada No, 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 no ¿Dónde está el fuero? ¿Dónde? ¿Dónde está el fuero? ¿Dónde? 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 Yo no veo nada Contar cómo fue el lugar No, no, no No le tapaba la vista No le tapaba nada Es un buen gol No, no, no No lo tapa No lo tapa No lo tapa Esta vez yo creo que es gol Porque no El delantero no obstruye al portero Literalmente tenía visión No hace por la jugada Este partido no tiene ni 10 minutos Claro Y está muy fuerte Y está pasando de todo Ya dos goles Si anulan este Sería el segundo gol anulado No, 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 no Es gol Golazo Vamos 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 Y el árbitro mexicano Para que luego no estén diciendo Que los mexicanos no quieren Si él quería decir que no era gol Pero literalmente fue Literalmente fue Así que Bien ahí Bien ahí Sexto gol Sexto gol Yo creo que se va a ir hasta de campeón del goleo Del torneo Si sigue así Me parece que sigue así Vamos Ricardo A Montaner Nada, pero muy bien El golpeteo de Messi Fue una Una joya tremenda Porque este interno se fue para aquel lado Si no puede Claro, claro Ahí no le estorba Ahí no le estorba Está en aquel lado Claro Ostruye más los mismos jugadores de él Que el mismo jugador de Martínez de Miami Martínez no estorba en nada yo creo Viene ahí, viene ahí Y se viene el otro Ay cabrón Yo lo vi Ay cabrón Bueno, quiero decirte que si hay más tiros libres Si lo sigue tirando Velasco Hay peligro, eh Tiene buen pie Qué bueno que no iba a la portería Pero qué buen pie Ay, no Si hubiera ido un poquito Si hubiera ido al ángulo No llega el portero, eh No No llegaba ni al pedo Vamos Vamos, bien, bien Vamos Messi Vamos Messi Solito, vamos Taylor 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 ¿Qué gol? ¿Qué gol? ¿Qué gol? Oh, güey Le iba a decir un golazo de Leonel Si la cucharera entraba bien Pero el perro defensa se puso en el lugar exacto Para que ese balón no entrara Pero si no hubiera sido porque El defensa estaba ahí Se hubiera mandado una joyita Como las que tiene acostumbrado Taylor quedó un poco apretado Pero vean eso Y hubiera sacado toda la mágica ahí de nuevo Sí, lo miraste No, 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 no No mames A ver, ahí para mí ese gol fue error de la defensa, ¿no? Sí Siento que A veces la defensa del Miami tiene un gran problema Que se queda parada Que se queda esperando a ver qué sucede Y por eso le esclavan esos goles Para mí, sinceramente, fue un gol Más que nada regalado Más que nada Sinceramente O sea, obviamente la jugada estuvo bien Pero si te das cuenta El único que se mueve es el de Dalas Y todos los demás ven como el balón va Va pasando por el camino Sí Ahí, ahí, no sé si era Arroyo No sé si era el otro No, no era el otro chico El Miller Tenía a ver cerrado ahí Es que no puede ser así O está bien que Messi Se enojó, se enojó Es que él sabe Él entiende que sabe que esos no son goles Porque ni siquiera lleva una forma de peligro Simplemente que le molesta Porque no puedes estar dejando tanto hueco en la defensa Ocupan, ocupan alinearse Porque aunque Messi te meta tres goles No mejoras defensivamente Vas a estar siempre En el péndulo donde puedas quedar fuera En cualquier momento En el momento de que te hagan otro gol Y así no es No mames, no se la creyó Y se fue a venir aquí el contragolpe No, 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 no Tiene velocidad ese cabrón Sí No, 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 no O sea, pendejo, o sea, pendejo ¿Dónde va a pegar el camongo? El camongo no le va Había tres Tres contra uno Hasta que llegó Camongo ¿Cómo esos tres no pudieron quitársela a un solo jugador? Y defendieron de la chingada La neta Lo único que hicieron es que Alvarez así se la complicó al portero Se veía venir Se veía venir que no iba a ser un partido sencillo De un casi gol Prácticamente una jugada de gol Terminó contragolpe Obviamente el jugador Dallas es un velocista Corre Ahí deberían haber tocado los dos Obviamente ahí Un poco de suerte también, digamos Porque sí barrió Sí tocó el balón El de Inter Miami Miller Pero Siguió quedando cómoda Para que el Nomada repujara Camongo Y qué se puede decir No tenía que caer en esto Miami No Ir a buscar el Para Bobby Taylor Sigue Bobby Atrás para Jordi Robert Taylor Diego Gómez El golpe de cabeza de Giovanni Jesús la recupera El pano No toca para Jordi Alba Va a llegar en el área Mete el centro La tiene Messi La deja y a remate ¡Todo! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Ay! Estuvo buenísima esa Lástima que Busquets La agarró muy abajo Muy abajo Pero hubiera sido Un tremendo gol Y se hubiera Haber rescatado Varios Busquets Porque ha tenido Varios errores En el partido No muy grave Pero que Messi Tiene otra mentalidad Para jugar No sé No, hubiera sido Un tremendo golazo Peligroso aroma De gol aquí En Frisco En el norte De Texas Todas las miradas Del planeta fútbol Están aquí Y en el mundo Por ApuTV Viene la pelota Arriba Velasco Bueno Fue de un argentino Chicos ¿Qué les puedo decir? Desgraciadamente La defensa de Inter Volvió a ser La defensa de Inter De Miami No hay otra No, no hay otra cosa Es lo que se ve No hay muchas veces Mientras siga La esperanza De que Tres jugadores Sergio Busquets Jordi Alba Y Lionel Messi Se encarguen De todo eso Va a ser un problema Yo lo veo muy difícil Ya que vayan a salir De este De este lío Tienen 30 minutos Para cambiar las cosas 20 minutos Para cambiar las cosas Pero siento que hay más probabilidad Que caiga otro De Dallas Y si hay más errores Sí Que de Inter La verdad Ahí está Para los que dicen Que la liga Era para Messi Se la estaban regalando Se la estaban regalando Eso es para todos Esos que dicen eso Dale, dale ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta madre no! Bien, Kremaski logo Entrando y haciendo de la suya Bien, 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 bien Ahora otra vez hay posibilidades ¡Vamos, Kremaski! Otra vez hay las posibilidades Tiene que conectar Y no lo crecer Claro que sí Tendieron que más Que lo hubiera metido Desde que comenzó El segundo tiempo Obviamente tenía que ser un pase de Messi Obviamente Una de esas filtradas Que le encanta dar Que le encanta O sea, vean eso Que pase de Messi Obviamente Y qué bueno Que no se le durmió Pues ya perdieron varias chances De iguales así Claro Definir, definir Mirá Messi Y le pegó muy bien Kremaski le pegó muy bien Definió sin volverse loco Vio Nomás Cableó poquito La pelota Así tiene que ser Ojalá esta defensa No la haga más de pedo Y se pongan a hacer Las cosas serias Y arriba sigan Con ese tipo de mentalidad Obviamente Tenía que ser Lionel Para resolver un poquito Del problema Pero tiene que acabarse eso Y también tiene los otros Que ponerse las Las pilas Me falta, eh Eh, eh, eh Falta 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 Taylor anda Pero fatal Horrible Yo creo que la tienen que revisar Porque yo la vi como falta La jugada Tienen que revisarla Yo creo que es falta Si la revisan Debería de ser Posiblemente falta Y no contar el gol Si es falta Lo pisó, eh Lo pisó Para mí es falta Para mí es falta Lo pisó Sin duda alguna Tienen que revisarla En el bar Sí Claro Bueno chicos Se viene un tiro libre Son de los que puede Messi Culminar Este Así que esperemos Que venga Venga ese tiro libre Hermoso Gol Vamos En contra Ahora Vamos 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 Todavía se puede Chicos Mínimo Vamos a los penales Si no se puede ganar Vamos a los penales Oye Les ha resuelto Todo Lionel Todo Todo Le ha resuelto A él Todo El gol primero Fue de él El pase que dio Para filtrada Para Jordi Alba Fue de él El tiro libre Para meter el tercer gol Fue de él Neta que Y fue autobol Se fue autobol La cabeceó Se fue Se fue La cabeceó La cabeceó El del equipo de Dallas Como si fuera portería en contra O sea Filoso No se como le quiso cabecear No se como la quiso sacar Pero se vio como si quisiera haberla metido intencionalmente a la portería Falta Vamos Que partido más loco Y esos si son de Messi Porque de ahí son muy de Messi En esa parte de la De la portería No se que esta pasando Chicos El partido esta hecho Un desmadre y medio No sabemos ni que sucede Si obviamente Falta Falta No hay duda Que no Messi podría Darles el perro Empate Para llevarlo Posiblemente A penales Bueno Si hace eso Literalmente El partido Tiene un 10 Messi ya en la camisa Literalmente En la calificación del partido Es un 10 Pero vamos Leonel Esto no acaba Vamos Leonel Vamos Leonel Se queda grabado Amor Vamos Leonel Vamos Leonel Gol 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 No mames Este güey esta loco No mames Este güey esta loco No este güey esta loco Este güey esta loco Este güey esta loco No no mames Este güey esta loco No te creo Vas perdiendo Vas perdiendo 3-1 No mames Si le das toda la No mames Leonel Mira Le tienen que Le tienen que dar Las llaves de Miami El cabrón O sea Literalmente No mames Que cambien la estatua Que cambien la estatua De la libertad Literalmente No 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 Mira Imposible Imposible de llegar Bien Bien Gracias a mi abuelo Que me dijo Vele a Miami Hijo Vele a Miami Ahora que no Ahora Y se pongan a penales Bueno chicos arranca los penales Creo que el primero es tirar el Lionel Messi Yo para mi pienso que los goles más seguros Son los de Messi, Arba y Busquets Eso seguramente van a tirar Pero pues no sabemos Lionel Messi siempre es frío Mente fría No sabemos como anda el portero de Dallas Este Pues en reflejos en penales Pero Yo creo que todo va a ser un des Lo que pase Para mi va a ser un gran desenlace Lo que suceda Bien eliminen a Miami Bien eliminen a Dallas La neta de ir perdiendo Recuperarte Ir a llevarlo a penales La verdad La verdad que si va a estar muy chingón Y obviamente Por la regla de Ibu No pueden hacer burlas De nada ya Solamente se paran y a disparar Se acabó Listo Así que vamos El primero es del Gran Lionel Andrés Messi Bueno chicos Se viene el primero de Messi Vamos chicos Vamos Frío como siempre Siempre Messi Asusta Impresiona Como no Vamos 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 Tranquilamente Ok Ahí entra el primero de Messi Como siempre Tranquilo Bien ahí Bien ahí Triplete Ya Lionel Ya cumplió en el partido Tres goles Tres goles Hack Trick Trick Hack Chicos Trichizas Trichizas Vamos a ver que trae el portero de No se porque ando sintiendo como que lo para Traigo esa sensacioncita Si traigo esa sensacioncita De que la para Vamos 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 Uy Casi 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 lo mas notivo Sentí que lo rozó poquito con los dedos Siento que lo rozó Siento que haya rozado un poquito los Los de dulces Vamos A mi no me dices pa donde le dice papi Yo lo pongo donde yo quiero Ok 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 Se va lamiendo los labios Esa sensacion de nerviosismo Me lo dijo mi psicologo Cuando te lamen los labios Es porque estas nervioso Se te reseca la boca Osea estas con la boca reseca Vamos Vamos Te dije tío Nerviosito Yo te dije Este creo que lo es Claro Claro Se va lamiendo los labios Va tenso Se veia Se veia venir Obviamente mi psicologo nunca se equivoca Tiene toda la razón Vamos campana Vamos campana Vamos Es que se me hace muy brusco este Vamos campana Vamos campana Uy 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 no dejaste paradito papá No supo ni que le pasó Muy bien campana Muy bien muy bien Puedes menear la melena Puedes menear la melena si quieres Vamos a ver este como va Como va el de Dallas Es que asi lo dicen ellos Asi que quiero decirlo yo Dallas Es defensa este No la admete Ay Casi eh Pero fue para la dirección esa Vamos carajo La puso igualito que el otro Bien Miller Miller Papi Morenazo de fuego Te ganaste Te ganaste el respeto Yo sabía que la iba a ser Claro Claro Le tenia fe Claro Vamos eh Vamos eh Vamos eh Mismo lugar Me pegó muy bien Me pegó muy bien Si lo mete Se acaba Y Miami Se va A los cuartos de final Vamos cremaski Ay vamos viejo Vamos viejo Bien Vámonos Ya está Inter Miami A los cuartos de final La verdad Sufrido Sufrido Muy sufrido Muy sufrido sin duda Remontado Si me lo contaban así Si me contaban que la historia Si iba a terminar Para pasar a cuartos de final No te creía No te creía Bueno chicos Una vez más Lionel Messi Haciendo de sus De sus maldades En el MLS Un crack Un ídolo Leyenda literalmente Chicos Yo me despido Suscríbete al canal Regalame un like Déjenme un comentario Activen a la campanita Sígueme en Instagram No se pierdan Los demás reacciones Se vienen mejores partidos chicos Así que Vamos por los cuartos De final Y posiblemente Ya empezamos también Con a Libertadores Aquí en el canal Así que Sigan apoyándonos chicos Nos vemos en la próxima Y recuerden la palabra mexicana Chau chau Se les quiere un Montonazo Adiós